Comenzamos. Si me das un beso en la mejilla al despertar, si cambias la rutina para amar, no haría falta nada para prenderle el fuego a nuestro amor. Si te vas rozándome tus labios en la piel, así darás calor y darás fe al frío de mi día, en el que volverás hasta las seis. Se alargan los momentos y pasa lento el tiempo, pensando si querrás regresar. Mientras pasa el día te pienso en cada esquina, sé que no te he dejado de amar. Ayer nos lastimamos con palabras, con engaños, y olvidamos que no hay nada más que los dos. Si a la gente le molesta vernos juntos y comentar, que no importa, nadie sabe lo que tengo yo junto a ti. ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero perderte, la rutina no es más fuerte que el tiempo en el que te aprende a amar. Se nos ha vuelto hielo lo que antes era fuego, es más fácil avivar lo que apagar. Si nos equivocamos con palabras o con actos, lo que me amas, lo que te amo, nos rescatará. Un día prometimos soportarnos muchos años, y olvidar lo que juramos o lo matará. El amor, nuestro amor, Si no estás No pienses que me puedo olvidar De ti porque ese beso que me das Recuerda que mi vida la quiero con rutinas junto a ti Mi amor 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 Gracias.